Hola, güey, o sea, buenísimísimas tardes, güey. O sea, soy Fifi Landio, güey, y hago este video porque quiero unirme, o sea, quiero unirme, güey, a esta súper, hiper, mega marcha, güey. Vamos, o sea, me dijo mi mami, mi papi, güey, o sea, que es que, bueno, mi mami se acostó con mi papi, que es ministro de la corte, güey, pero, o sea, no quieren que se enteren, güey, o sea, mi papi el ministro no quiere que se enteren, güey, que mi mami, o sea, anduvo ahí de, ¿cómo les puedo decir? Cascos ligeros, ¿no? Y luego me tuvo a mí, pero bueno, ese es otro drollo, pero en la corte, en la suprema corte, güey, muchas como mi mami y así de nalgas prontas, güey, pero no vamos a entrar en ese tema. A este video, lo que quiero que se enteren en este video, yo, Fifi Landio, es porque los quiero invitar, güey, me dijo mi papi y mi mami, o sea, Fifi Landio, haz algo, güey, graba un súper mega video donde expliques a la gente qué es lo que vamos a hacer este primero de octubre, güey, y este primero de octubre quiero invitarte, yo, Fifi Landio, a que marchemos, güey, marchemos por la democracia, ¿por qué, güey? Porque la democracia ya la mató, la asesinó López Obrador, güey. O sea, ya no existe la democracia, güey. Van a correr a mi papi, güey, que es ministro, y ya se me van a terminar mis viajes fuera de este país, güey. Yo estaba acostumbrado que cada, no sé, güey, cada 15 días, güey, cada mes, me voy con los corpores Rivadeneida, o sea, nos vamos fuera de este país, güey, o sea, por ejemplo, pues nos vamos, no sé, a Tepetongo, güey, nos vamos a Xochimilco, güey, nos vamos, pues, al Zócalo, a la Alameda, o sea, fuera de este país, güey, o sea, yo viajo muchísimísimo, güey, muchísisísimo, güey, y con esta reforma del Poder Judicial, güey, que hizo este dictador celo, dictador suelo, güey, van a correr a mi papi, güey, y me voy a quedar sin esos súper hiper mega lujos, güey, y eso no lo podemos permitir, güey, o sea, en un país donde existe la democracia, y donde siempre ha existido la ley, y siempre ha existido la constitución, güey, y no hay corrupción, pues desde que llegó López Obrador, güey, déjame decirte que desde que llegó ese dictador suelo a este país, y a este, ¿cómo se llama, mami? Palacio de Gobierno, existe la corrupción, güey, es el peor presidente en la historia de nuestro país guatemalteco, güey, ¿cómo? Ah, perdón, mami, México, es que viajo a muchos países, mami, y no, de repente se me va, pienso que estoy en, en, allá, pero estoy aquí, ¿verdad? Oh, I'm sorry, o sea, I'm sorry, una disculpa, ¿no? Pero es un dictarosazo, bueno, vamos a hacer una hiper mega marcha, güey, vamos a caminar del ángel, ¿cómo se llama? Es el ángel, mami, uno que está así con unas alitas, que ya está así como tieso, así, o sea, como, como en ese juego de niños, güey, que te decían, tú la traes y te quedabas así, como, ángel, ¿de quién? De la independencia, de, ah, o sea, vamos a marchar, güey, del ángel de la, del, ah, pendejo, y, ah, de la, vamos, perdón, güey, es que como mi mami ya está un poco grande, güey, y no alcanza a, a decirme bien las cosas, güey, no le escucho, no le entiendo, porque, güey, no tiene dientes, güey, habla, o sea, habla, y no le escucho, güey, donde está el ángel de la independencia, de ahí vamos a caminar a este, como, como, hace cuenta como un camello, güey, que está, eh, así como un camello con una jorobota y que unas patotas para abajo, vamos a pasar por ahí, ¿cómo se llama ese, mami? Es el monumento al camello, ¿no? Porque yo lo veo como camello, güey, o sea, tiene una jorobota y unas cuatro patotas, güey, ándale, el monumento a la evolución, vamos a pasar por el monumento a la evolución, ¿cómo, mami? Ah, la revolución, es que habla bien, mami, ponte tus dientes, o sea, ponte el cassette, güey, para escucharte, vamos a pasar, caminando, vamos a caminar, bueno, yo voy a ir en mi, obviamente, güey, yo no voy a caminar, obvio, yo voy a ir en mi súper, hiper, mega carrito, güey, convertible, güey, o sea, en las mañanas vendo paletas y en las tardes vendo hot dogs, por eso es convertible, me voy en mi carrito, me lo voy a ir empujando mi mami, aunque esté en silla de ruedas, güey, pero me va a ir empujando mi mami, nos vemos, si yo voy a ir montado en mi carro convertible, güey, desde el ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución, ese que parece una jorobota con cuatro patotas, por ahí vamos a pasar, güey, y vamos a llegar hasta la, hasta donde, mami, ¿dónde te dijo mi papi? ¿Sí? No, mensa en el hotel, no, no, de hoteles no, mamá, ya no, ¿a dónde tenemos que llegar a gritar pendejadas? Ah, vamos a llegar a gritar pendejadas, ay, no, no tengo que decirlo, es que yo soy una persona educada, pero pues me está diciendo que diga tontería, vamos a, a, a caminar, güey, en esta hiper, me da marcha, donde vamos a ir millones y millones y millones de, o sea, millones de mexicanos, casi vamos a marchar, güey, o sea, yo tengo la información que me da mi papi, mi mami, que vamos a hacer aproximadamente casi mil millones de mexicanos marchando, nada más del ángel de la independencia a ese monumento que parece una jorobota con cuatro patas, güey, vamos a pasar por ahí mil millones, mil millones de personas en esta que es la marcha del gargajo rosa, güey, por eso tengo mis colores alusivos al gargajo rosa, güey, vamos a marchar por ahí y llegar a la cámara, güey, a la cámara de diputados, a impedir a toda costa, güey, y ahí vamos a empezar a gritar todos, dictador, 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 y güey, me están diciendo, llévate botellas de agua, ¿sí? Y aviéntaselas cuando veas que entre el presidente o la nueva presidenta, vamos a impedir, güey, a toda costa, como dijo mi papi, impide a toda costa, Filfilandio, que pueda entrar Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, o sea, yo sí sé pronunciar, mami, porque fuimos a las mejores escuelas, ¿no? O sea, fuimos a las mejores escuelas, entonces, por eso sé pronunciar bien, yo sí sé pronunciar, que es Claudia Sheinbaum, Sheinbaum, ¿ok? Y me dijo mi papi, Filfilandio, haz algo bueno en tu vida, Parásito. Bueno, Parásito es mi segundo, es como mi apellido, ¿no? Y me dijo, impide a toda costa, güey, a toda costa, que llegue Claudia Sheinbaum, y que llegue el viejito, este dictador, a querer pasarle la copa. Ah, no, ¿qué le pasa, mami? La constancia. ¿O qué le pasa para que sea presidenta? O sea, a la banda. Sí, y también que no pase la banda, güey, porque si pasa la banda y son... Ah, ¿cómo? ¿No es la banda, mami? Ah, la banda presidencial, güey, güey. Yo pensé que la banda, de que se trae banda, pues, güey, nos van a hacer pomada, o sea, porque ellos traen mucha banda. Pero, ah, y dijo mi papi, impide a Filfilandio a todisimísimas a costa que no pase la doctora esa y que no entre el presidente Ucho. Porque si entre el presidente Ucho, güey, y le entrega la banducha presidencial lucha, ya no podemos hacer nada, güey. O sea, me van a correr y te voy a quitar los privilegios multimillonarios que tengo, güey. Porque, o sea, mi papi me dio, así, mami, no lo quiero decir, güey, porque luego van a decir que soy ostentoso y vayan a querer asaltarme. Pero mi papi me acaba de entregar el nuevo iPhone que acaba de salir. El nuevo. Tengo el iPhone 5, güey. El nuevo, o sea, el que acaba de salir, el de moda, el mejor, simísimo, es el que me acaba de dar mi papi, que es ministro. Que no puedo decir su nombre, güey, que ministro es porque lo pueden correr, pero es uno así como medio manerado, ¿no? O sea, medio manerado. Y me dijo, Filfilandio, te voy a dar este iPhone que es el más nuevo que acaba de salir y me dio el iPhone 5. Entonces, tengo que ir afuera de la cámara con más de mil millones que vamos a marchar en esta, en este gargajo rosa e impedir a toda costa, güey, que tome posesión Claudia Shemov. Y que el viejito este dictador, güey, le entregue la banda presidencial y lo voy a grabar con mi nuevo iPhone 5. Así es que invito a todos, güey, este primero de octubre, primero de octubre a las 5 de la mañana, güey. Vamos a juntarnos todos en el ángel este que está tieso, vamos a pasar por esta jorobota que tiene cuatro patadas y de ahí nos vamos a digerir a la cámara de diputados e impedir a toda costa que se termine la democracia. Cuentamos, cuentamos con su apoyo. Soy Filfilandio, mami, ya está hecho el video. Familia, ¿cómo están? Familia mierda típica, porque ya ven que todos en este mi programa, pues son unas mierdas, igual que yo. ¿Cómo están, familia mierda típica? Pues como pueden ver, os traigo mi corona de rey, porque soy el rey de las mentiras aquí en mi programa, mierda típica. Y pues la carta de hoy va dirigida a ti, Andrés. El peor presidente, pues el peorísimísimo que tuvimos en la historia. Claudia, como siempre que hago mis cartas familia mierda típica, les digo por favor que me ayuden a compartirla con sus pimos, con sus pimas, con sus tillos, con sus tillas, con sus vecinos, con sus vecinas. Con todo el mundo hay que compartir esta carta para que se haga viril. Digo viral ahí en que estoy pensando. Por favor, échenme la mano. Tengo dos prólogos. Uno, Claudia, no sabes en la bronca en la que te metiste cuando agarraste el programa. Digo, aparte del programa, cuando tú dijiste que sí ibas a ser la candidata. Y tengo otro prólogo para Juan Ramón, Juan Ramón del Charquillo. Ahora que tú vas a ser el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, yo estoy segurísimísimo que ha de sentir una pinche pena y una pinche vergüenza de la chingada, porque me invitaron al rey Gelipe VI de España. Eso es una, pero una grosería del tamaño del mundo, que sé que tú estás, pero estás bien arrepentido de haber tomado ese papel y ser el secretario de Relaciones Exteriores, porque lo sé. Bueno, vamos a la carta. Andrés, bendito sea Dios, bendito Dios, que ya te vas y que te quedan pocos días de tu pinche gobierno, y que te vas a ir a tu rancho la chingada a descansar a gusto. No sin antes decirte que hicieron, pero la súper mega regaron a no invitar a mi íntimo amigo mío, íntimo saco de puses, íntimo amigo mío, Felipe VI, no lo invitaron a la toma de próstata, hablando de próstata, la otra vez conocí a un doctor, le dije, oiga, ando mal de la próstata, me dijo, a ver, pasa y lo reviso, y ya sé que se ponen los guantes, y me revisó, y me dijo, no, usted está bien, le dije, no, revísale, yo siento que sí estoy mal, y metía los dedos, trae, le dije, metale, meta el puño, o sea, todo, 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 porque escárbele, y luego me salió hasta barato, me salió barato, porque mil pesos me cobró, me hizo tracas, 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 y yo fui infeliz, yo nomás ponía mis ojitos así como los puso Felipe VI cuando no lo invitaron, así, y me cobró mil pesos, yo creo que ya voy a ir seguido con ese doctor, digo, no tengo nada saco de pus, pero vieras que brazos y que puño te tiene, todo se me fue como agua, bueno, Andrés, ahora sí, ah, qué bueno que ya termina tu gobierno, y que te vas a tu rancho a descansar, porque en verdad que ha sido el peor presidente que hemos tenido en este país, el peor presidente, vamos a ir, por ejemplo, en cuestión de economía, cero crecimiento, cero crecimiento, cero crecimiento, al contrario, tuvimos un menos de crecimiento, porque tú, aferrado a tus políticas económicas, dejaste un país endeudado, dejaste una deuda de más, fíjate bien, fíjate bien, saco de pus, de más de cien mil millones de dólares, cien mil millones de dólares de deuda, y los únicos que se enriquecieron con tu gobierno fueron tus tillos, tus tillas, tus hijos mayores, tus pimos, tus pimas, los amigos de tus hijos, o sea, ellos fueron los que se enriquecieron, los sionales, los hijos de Baglet, el Baglet, el jezmanero, o sea, ellos fueron los que se han enriquecido, pero de una manera inconmensurable en tu pinche gobierno. Vamos a, en cuestión de tu refinería, hiciste una refinería, que te costó más de cincuenta mil millones de dólares, cincuenta mil millones de dólares, que no refinan nada, es más, yo mandé, yo mandé a mi, a mi tía, a mi tía Pancha, dije, vete ahí para que te refinen, es que es bien corriente, y no la refinaste, Andrés Manuel, ni a mi tía, la Pancha la pudiste refinar. Esa, esa, ¿cómo se llama? Esa refinería no refina, y nos robaste más de cincuenta mil millones de dólares, pero muchísimo más. Hubiéramos preferido que compraras otras veinticinco de ir par, y que habilitaras a las otras cuarenta y ocho refinerías que tenemos, ¿cuántas tenemos en el país? No sé, cabrón, por si la otra vez les iba a mandar cien litros de agua a Acapulco, y me chingaron en las redes sociales, que por pinche ignorante, entonces no sé cuántas, cuántas, bueno, las refinerías que tengamos, pero no has hecho absolutamente nada por ninguna de las noventa y cinco refinerías que tenemos, y lo único que has hecho es enriquecerte indiscriminadamente, Andrés. Si vamos a cuestión a salud, eres el presidente que más gente mandó con San Pedro, mandaste trescientos millones de mexicanos por el COVID, fíjate nada más, saco de, pues son cifras oficiales, son cifras oficiales, saco de, pues yo las saqué oficialmente, porque acuérdate que aquí, en el programa Mierda Típica, no decimos la verdad, porque no queremos, y estas son cifras oficiales. Andrés, en cuestión a salud, tú mandaste con San Pedro a más de trescientos millones de mexicanos y mexicanas por esas políticas, este, pinches políticas del COVID por andar trayendo a este, ¿cómo se llamó el, el que estaba en la Secretaría de Salud? Bueno, a ese. Entonces tú eres culpable de esos más de trescientos millones de mexicanos que mandaste con San Pedro por tus políticas inequívocas para manejar el COVID. También quiero decirte que mandaste más gente con San Pedro porque no hay medicamentos en el Seguro Social, ni en el Issste, ni en ninguna, ningún consultorio del país hay medicamentos. Te aprovechaste de los niños que, que padecen esa enfermedad bien fea, y fíjate nada más, Andrés, tú eres, y lo vas a llevar en tu conciencia, quien mató a más de quinientos, bueno, ¿quién mandó con San Pedro a más de quinientos niños que no tuvieron medicamento para esa enfermedad que tanto aqueja? Quinientos, ¿cómo? Ah, sí, quinientos millones de niños mexicanos y mexicanas los mandaste con San Pedro porque por los tuyos les quitaste el medicamento que era importante para sus quimios. Eres bien malo, Andrés Manuel. Otra, vamos a la cuestión en el campo. Qué bueno que ya te vas, Andrés. A los campos, déjale, subo porque no alcanzo, picheletitas, hace el de esta madre. Al campo lo abandonaste, Andrés, el campo está abandonado. Hoy en día el campo únicamente lo que produce es tristeza, porque ya no se siembra, ya no sembramos ahí ni frijol, ni arroz, ni calabaza, ni papayas, ni jícama, ni jitomates, ni aguacates, ya no se siembra nada. Y esto yo lo tengo de buena fuente, que tú te aprovechaste de nuestros hermanos campesinos y les quitaste sus tierras porque quieres hacer ahí estadios de béisbol en todas esas tierras que les quitaste. Vamos a cuestión de turismo. Tú hiciste esa chingadera del chucuchucumaya, el cual no has terminado, Andrés. Únicamente, y tengo cifras oficiales, donde únicamente viaja una sola persona de Mérida a Cancún. Y viajan tres personas de Cancún a Campeche. O sea, ese pinche proyecto es un pinche proyecto que no va a dar frutos, Andrés. No viaja la gente, nadie se sube a tu tren maya, nadie se sube. Aparte prometiste que no ibas a cortar ni un pinche árbol y has devastado todo Campeche, todo Mérida, todo Tabasco, Veracruz, Puebla, Cancún, Chichen Itza, Nalgan Itza, Piton Itza. Todo eso has devastado. O sea, eres en verdad malo, Andrés. Ni no se te va a quitar. Otra, en cuestión. Cancelaste el aeropuerto de Texcoco por tus pinches caprichos y vengarte de todos nosotros. Allí en el aeropuerto de Texcoco iba a ser un aeropuertazo, cabrón. Un aeropuertazo con más... Fíjate, teníamos pistas, eran 145 pistas, casi 400 puertas. No, eres un pinchero puertazo y tuviste que pagar mil, no es cierto, nueve, noventa mil millones de dólares. Noventa mil millones de dólares de indemnización porque lo cancelaste. Y mejor abriste tu chingadera esa del FAIFA, del, ¿cómo? Del AIFA. Donde igual que tu pinche tren maya, nadie viaja por el AIFA. Ah, yo la otra vez, mi comadre pasó por ahí, o estás solísimisimísimo. Los únicos que se ven caminando, y eso porque tú los obligas, son los de la Guardia Nacional. Y otra, Andrés, ya para terminar, te desquitaste de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hiciste de la Suprema Corte lo que aquí hiciste. Mataste la democracia. Vas a dejar sin trabajo a los ministros, estos siete ministros que están con el pueblo, que son íntimos amigos míos y que son excelentes personas, excelentes, sisisísimos seres humanos y que imparten justicia, los vas a correr nada más por los tuyos. Mataste la democracia. Terminaste con los verdaderos periodistas como Loretito, como Ciro, que ya lo mandaste a España, lo corriste, a Joaquín, a Carlos Marín, a todos los periodistas intelectuales orgánicos, como tú les llamas, nos has censurado a nosotros, que, bueno, tú me conoces, Andrés, has sido un dictador. Y lo peor, se nos viene otra dictadura, más peor, con tu corcholata titina. Amigos, esta es la carta que escribí para este fin de semana aquí en mi programa Mierda Típica. Compártela para que esta carta, pues, se dé más a conocer. Y ya no sean cabrones, coopérenme con estos 25 pesos porque ya no la armamos en mi canal. Soy tu amigo Carlos Cacarraqui, el nariz de pan de muerto o el graña de queso de puerco. Nos vemos, amigos. Gracias. Hola, amigos míos. Soy su querido expresidente, Felipito Calderón de Whisky. Y este mensaje es muy importante para la gente, la gente de mi país que sepa que estoy en España escondido porque no quiero volver a México menos, nada que ver con Margarita Zavala. Estoy aquí en España porque esta es mi segunda patria. Lo llevo en la sangre. Soy español de nacimiento y lo llevo en la sangre. Y también en la sangre llevo alcohol. Y quiero decirles que en estos días, amigos, amigas mexicanos y mexicanas, este momento bochornoso que vive el país de México, de no permitirle la entrada, no permitirle la entrada al rey de España porque quieren que se disculpe. Yo ya hablé con él, le dije, rey, príncipe, precioso, hermoso y primoroso, rey de España, usted no tiene por qué disculparse con nadie porque no he hecho absolutamente nada de nadie, de nadie. Los mexicanos le ofrecemos una disculpa y yo le dije, yo le ofrezco una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos en este mundo, le ofrezco una disculpa por todo lo que hizo el observador y lo que está hablando la futura presidenta de este país. A nombre de todos los mexicanos, rey de España, le ofrezco una disculpa alcoholizadamente sincera. Permítanme, rey de España. Es por una parte, mexicanos y mexicanas. Por otra parte, se ha cometido un aberrante atropello a todas las garantías individuales de los y las mexicanos y las y las mexicanas. El día de ayer o hoy en la madrugada se aprobó el paso de la Guardia Nacional a manos de la Serena, de la Serena, de la Serena Williams. Está bien, le dijo hasta la Serena, nada mejor que mi vieja la amarga. Mi vieja es una tabla. O sea, cuando está así, cuando vamos al yaca, le digo tabla, porque tabla por aquí, tabla por allá. Bueno, mexicanos, mexicanos, mexicanas. Mensaje de su expresidente, Felipisto Calderón de Whisky. Vamos a empezar a batallar y es anticonstitucional que hayan o que hayan pasado la Guardia Nacional a manos de... Ay, perdón, perdón, que me haya echado el eructo. Que haya pasado a manos de la Serena. Eso es anticonstitucional y estamos yo y mis millones de mexicanos viendo la forma de poder apoyarlos para poder hacer que la reforma constitucional donde la Guardia Nacional pase manos de las... de las militares, de los militares, se eche para atrás. ¿Por qué es un retroceso a la democracia del país? ¿Por qué ya ningún mexicano tendría garantías individuales? Ya ningún mexicano tendría garantías individuales. Por eso, su querido expresiso, Felipisto Calderón de Whisky, les dice, mexicanos, mexicanos, esténse tranquilos porque voy de la forma de echar para atrás la reforma constitucional de la Guardia Nacional. En otro punto, porque estamos en el noticiero Felipisto, Felipe con tenis. En otro contexto, ya se aprobó la reforma al Poder Judicial. Hablando con abogados aquí en Madrid, aquí en mi patria, patria Madrid, donde... ¿Dónde vivo, pues? Hablando con especialistas en la materia. Me dicen que sí es posible, mexicanos, que sí es posible echar para entrar a la reforma al Poder Judicial, simplemente hay que ir a la ONU, a la OTAN, a la OTIN, a la OTI, a todos los organismos internacionales y europeos. Hay que ir por la queja y meter a la cárcel al presidente Andrés Malovic, meter a la cárcel por ese atrofeo que hizo al aprobar la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. Salud. Ay, perdón, perdón, perdón. En otro orden de ideas, el día lunes, martes, va a tomar próstata, va a tomar próstata, ¿cómo? A protesta, la nueva presidenta, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a tomar la presidencia. Y ya estamos viendo mis abogados y millones de mexicanos y mexicanas que me apoyan, estamos viendo la posibilidad de tomar la Cámara de Diputados, tomar la Cámara de Diputados, tomar la Cámara de Diputados y no omitir que se lleve a cabo esa toma de presidencia de la República. Porque es antidemocrático. Ya se dieron a conocer los datos office, 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 only fans de lo que le quiero hacer a la Marguera para ver si sale rival, por lo menos. Oficial, tomar Cámara de Diputados, Cámara de Senadores para que no se lleve a cabo la toma de próstata de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo, su amigo, su amigo Felipís Tocadrón de Whisky, ese es mi video para mi pueblo de México. Y el próximo, mexicanos, mexicanos, como bien saben, el señor García hizo su carta, yo tengo la mía, tengo mi carta, donde afirmo que Marguera, mi esposa, es vato, es vato, yo lo operé, no más me faltó operarle la cara y el cerebro. Dos, los hijos que tuve con Marguera, no son míos, estamos buscando al padre. Tres, niego calderónicamente conocer a Fel, a García Luna. Niego calderónicamente conocer a García Luna, no lo he visto en mi vida, nunca, nunca supe lo que hacía. Y me da el lindo de toda policialidad que me haiga emboculado, emboculado con el crimen organizado. En mi carta saldrá en estos días, voy a afirmar, porque luego me dice, ay, en mi suprima, Felipís Tocadrón. Estemos atentos, mexicanos, mexicanas, y no dejemos que tome próstata este gobierno. ¡Hala, Madrid! Hola, buenas tardes a todos nuestros invitados a esta sala y a esta reunión. Para posicionar esta no invitación del pueblo mexicano, que últimamente me han rechazado el poder ir a México a ver la toma de protesta de la nueva presidenta, de la nueva presidenta, que es Claudia Sheinbaum. El pueblo de España está inconforme, yo, Felipé, Felipé Sexto, mi mamá así me puso, mi mamá también se apellida Sexto, entonces es mamá Sexto. Le he dicho, mamá, mamá Sexto, y me dice, ¿qué pasa, Felipé? Le digo que no nos han invitado a México, y que el pueblo español ha estado esperando estos momentos que son cruciales, son cruciales para nuestro país, ya que mucho se ha dicho que nosotros, o que vosotros, somos pues los hermanos de México, y eso está, pero años luz de distancia. No, yo quiero decirle a los mexicanos que no, no sois nuestros hermanos, o sea, nosotros somos de sangre azul, y ellos son unos completos indios, o sea, y por años nos lo ha dicho su presidente, este presidente dictador, comunista y socialista, que tenemos nosotros, los españoles, tenemos que disculparnos con el pueblo de México por la conquista, pero que no los hemos conquistado, no los hemos conquistado, ni nosotros, no lo único que hemos hecho es aprovecharnos de sus recursos, es lo que hemos hecho nosotros como españoles. Yo como rey de España, Jelipe, Jelipe Sexto, porque mi mamá se ha pedido a Sexto, mi mamá es mamá a Sexto, entonces no nos hemos aprovechado del pueblo de México, de esos indios, que lo único que hemos hecho del pueblo de México es traernos su gas a través de Iberdrola, que es la que estamos haciendo negocio allá en México. Y ellos me dicen que le ha dicho la Cancillería de México, que le ha dicho el gobierno de México, el mismo presidente de México, que tenemos que disculparnos, que por la conquista, pero que tío, que no nos hemos, o sea, no hemos conquistado nosotros México, no le hemos robado más que su oro, le hemos robado la plata, le hemos robado el gas, la luz, su dignidad, les hemos robado lo demás, pero nada más, pero no los hemos conquistado. Y este atropello que me ha hecho, no nada más a mí, se lo ha hecho a España, porque yo represento al pueblo español, soy Jelipe Sexto, porque mi mamá es mamá Sexto. Entonces, esa grosería que me han hecho estos pillos de allá de México, de decirme, hoy si vienes y mañana quién sabe, y que yo ya estaba listo con las maletas y todo para irnos a México, y me dijeron, ¿sabes qué? Que está desinvitado. Eso no es posible de México. Y yo como rey de España, tengo que rendir cuentas a España, y me han dicho que no soy bienvenido en México. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos conquistado ni nos hemos robado nada, coño. Que lo único que hemos hecho nosotros los españoles es cultivar a los mexicanos, enseñarle a los mexicanos a pronunciar. Que ellos no pronuncian, ellos no pronuncian, todo lo hacen cantado. Y lo que hemos hecho nosotros los españoles es educar a ese pueblo mexicano. Y le digo desde aquí yo, Jelipe Sexto, que se lo digo de frente a las cámaras, porque mi mamá es mamá Sexto, se lo digo directamente al pueblo de México. No nos importa, tíos, no nos importa que no nos invitéis a la toma de protesta de tu presidenta. No nos importa que no nos invites. España va mucho más allá de lo que pueda llegar a pasar en ese pueblo citadino, en ese pueblo citadino que es México. España somos más que ustedes, tíos. Aquí en España nosotros tenemos el euro. Ustedes tienen el peso mexicano. Y ese peso está devaluado. En cambio nuestra moneda, que es el euro, está cotizada, cotizadísima. Es lo que ustedes no entienden. Se lo digo yo, rey de España, Jelipe Sexto, porque mi mamá... Ah, ya se los dije. Ah, ok, lo que pasa es que a veces lo repito mucho, tío, porque hay uno que otro gilipollas que no entiende. Y les digo que están todos muy tolais en México si piensan que a mí, rey de España, Jelipe Sexto, le va a poder que no lo invitéis a la toma de protesta. Que nosotros somos españoles. Nosotros hemos conquistado el mundo. Y que nosotros no nos vamos a echar para atrás por una invitación que no se me quiso hacer. Al pueblo de México le doy mis condolencias porque han entrado de nuevo en ese régimen autoritario, socialista y comunista, que han entrado otra vez en ese régimen. Tienen un dictador que volvió a dejar una dictadura. La prueba está aquí, tío, que no me han invitado. Que no me han invitado. Me mandé a hacer mi corona nueva. O sea, porque ya no tengo la de oro, pues ya la tengo ahí. Y casi la empeñamos por la devaluación que hay aquí en España. Pero ahora me mandé a hacer una de oro platinado. Porque dije, vamos a México. Y me dijeron, en México, güey, en México te la van a robar. Y por eso me puse la original. Y la pirata, pues la voy a llevar a México si es que estoy invitado. Pero me acaban de decir desde la Cancillería que no estamos invitados a México. Y eso, la verdad que a mí no me puede. A nosotros los españoles no nos importa lo que pase en México. Ni nos creemos ese cuento que están haciendo, que somos pueblos hermanos. No somos pueblos hermanos. Ellos, los mexicanos, miden 1,20, 1,25. Con ojos negros, prietos, con los codos todos como si trajeran, no sé, lodo, no sé, o chapopote de hace 15 días. Y nosotros los españoles somos güeros, somos 1,90, 2 metros de promedio, ojos azules, ojos verdes. Somos blancos de sangre azul. Entonces, no hay comparación entre los mexicanos que miden 1,15, 1,20. Prietos, prietos, pero prietos, prietos. O sea, y no es racismo, no soy racista. Pero que son prietos, son prietos, tío. Y nosotros los españoles, venos, o sea, checa la percha. Somos güeros, ojo azul, ojo gris, ojo verde, sangre azul. ¿Por qué? Porque venimos de la monarquía. Y en México, ¿de dónde descienden los mexicanos? Del mono, tío. Descienden del mono. Y aquí no descendemos del mono nosotros. Entonces, decirle al pueblo de México que en España, yo, Gelipe Sexto, porque mi mamá se pida Sexto y es mamá Sexto, le digo, yo se lo digo directamente, tío, al pueblo de México, que no nos importa que no nos hayan invitado. ¿Sí? No nos importa que no nos hayan invitado a su toma de protesta. No queríamos ir. En verdad, no queríamos ir. No nos importa, tío, lo que pase en México. Aquí, como mi nación, seguiremos creciendo, seguiremos avanzando y seguiremos dando crecimiento a esta economía. Seguiremos siendo el país más importante de Europa y así lo vamos a seguir siendo por muchos y muchas y muchas décadas. Lamentablemente, vosotros los mexicanos no podéis decir lo mismo. Soy Gelipe Sexto, que es peor que no me hayan invitado. ¡Vamos, tío! Uy, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estén viendo este programa que es el mejor programa de noticias a nivel mundial, nacional. Y le duela que le duela. Vamos a empezar a transmitir, Humberto Pajas. Vamos a empezar a transmitir desde el próximo mes desde Madrid, España. Y que eso es lo que me ha orillado a irme a España, dejar mi país, un país multicultural, del cual estoy orgulloso de pertenecer a él, de ser un mexicano más ejemplar, de un mexicano ejemplar para todo este gran país del periodismo, de reporteadas y de investigación. Y aparte, ser un gran mexicano y un modelo a seguir en el periodismo, como lo soy yo. Soy su amigo Crico Gómez de Poole. Y para variar, hoy tenemos a mi amigo Humberto Pajas, que a veces me hace unas muy buenas Humberto Pajas, muy buenas Humberto Pajas. Y bueno, vamos a platicar de lo que está pasando ahorita, de lo que es la moda, la actualidad. Una ofensa más, Humberto Pajas. Una ofensa más del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vuelve a ofenderme, vuelve a decirme que yo, el amigo de Genaro García Luna, que yo soy amigo de Genaro García Luna, y que me iba con él a almorzar, que estaba en el búnker, que me iba con ellos al búnker, a almorzar, y que lo trataba con pinzas, y que yo hasta le decía, sí, señor, no, señor, sí, señor, lo que usted me diga, señor. Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, mi querido Humberto Pajas. Vuelve a atacarme, no entiendo por qué ese afán de atacar a un simple periodista. Ya me corrió del país, señor Andrés Manuel. Presidente, ya me corrió del país, ya me voy a largar de este su país, porque ya lo hizo su país, Humberto Pajas. Ya tiene el INE, ya está de su lado, ya lo controlan completamente, ya van a controlar el poder judicial, van a controlar la Suprema Corte, ya no hay un peso mediático que sea contrapeso para este gobierno. Ya la democracia ha muerto completamente en este país, no tenemos democracia, no hay democracia. Ahora, presidente, deje de atacarme. Sé que soy un blanco a seguir, porque soy un modelo de periodista, porque soy un mexicano ejemplar, que lo ha exhibido. Simplemente lo hacemos aquí en el programa, Humberto Pajas. Diario lo hacemos, exhibimos su mediocridad, exhibimos qué tan mediocre es este gobierno, exhibimos las mentiras que usted ha dicho. Aquí lo tengo, señor presidente. Cheque nada más, Humberto Pajas. Checa, Humberto Pajas. Ve nada más esto, Humberto Pajas. Las mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador son 104 millones, 837 mil mentiras que le ha dicho diario en este circo que se llama Mañanera, que incluso manda hablarle a los youtuberos esos, para que es un honor estar con Obrador, para que le griten y sentirse este dictador amado. Un millón 104 mil mentiras, señor presidente. Y antier, ayer, no me acuerdo qué día, vuelve a atacarme a decirme que yo miento y que yo soy amigo de Genaro García Luna, que no fuimos al búnker. Jamás, presidente, jamás hice yo ningún almuerzo con Genaro. Atrán no se acuerda que, bueno, no me acuerdo que usted iba al búnker a ponerse unas buenas pedotas con el señor. No, me acuerdo que hasta lo ponían en la mesa trepado y encueradito, que se le veía ahí todo el chombo peludo ahí y lo ponían y usted decía, cuéntame las pecas de la espalda, ¿no se acuerda? A ver, a ver, a ver, Humberto, Humberto, Humberto. Primero organiza bien tu mente, Humberto. Estás trabajando conmigo, Humberto. ¿Por qué me atacas? Llegaron al precio. Yo ya me voy a Madrid. Tienes el espacio libre para que lo ocupes. ¿Por qué me atacas de esa manera incesante? Yo jamás fui al búnker. Nunca, nunca fui a almorzar con Genaro. Jamás en la vida fui a almorzar con él. Si lo conozco es porque fue secretario de Seguridad Pública Federal, porque fue un puesto importante en el gobierno con el cual teníamos que platicar para sacar la nota. Pero que yo me haya ido a tomar un café y que aseveres tú, Humberto Pajas. ¿Y lo de las pecas? Pero que tú aseveres, Humberto Pajas, que me ponían a cuatro patas con el yo-yo peludo al aire y que les decía, cuéntenme las pecas de la espalda. Eso es un golpe bajo, Humberto Pajas. Todavía ni me voy a España y ya me estás atacando. Ya estás como el presidente. ¿Cuánto te pagaron, Humberto? ¿Estás conmigo o estás en contra mí, Humberto? ¿De qué se trata este comentario? No, no, no. Solo yo me acordaba. Me acordaba que usted se ponía unas buenas pedas. Porque usted decía, voy al búnker con mi señor. Pero no, no, no. Yo estoy con usted. Pero me estás atacando. Me estás diciendo que yo iba al búnker, que sí me ponían unas borracheras, que me ponían encuerado con todo el chóstomo de ahí, de fuera, todo peludo. Que por cierto, sí lo tengo peludo, pero ¿por qué me atacas de esa manera también tú, Humberto? ¿Por qué me atacas? Ya no nada más el presidente Andrés Manuel. Ahora también en mi propio programa me está atacando Humberto Pajas, diciendo mentiras, Humberto. Jamás conocí yo a Genaro. Jamás me fui al búnker. Nunca me tomé un café con él. Y si hay pruebas, reto a la audiencia que suba los videos donde yo estoy tomando un café o donde yo estoy alcoholizado y me tienen empinado viendo al ángel de la independencia todo empinado. O sea, que eso jamás pasó, Humberto. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán también tú de atacarme? Hoy que casi, casi estoy en mis últimos días en este programa, Humberto. Te llegaron al precio. A ver, hazme, hazme, Humberto Pajas. Hazme esa aclaración. No, no, no. Nada de eso se sabe que yo yo estoy con usted y usted sabe que yo siempre estoy chupando de las pelotas a lo que usted diga yo voy. Solo era un comentario que yo me acordaba que usted iba con el señor a ponerse unas buenas ahí al búnker y almorzaban. Y bueno, me acuerdo de esa vez que lo subieron a la mesa en cuera, pero olvídelo, no pasa nada. Oye, pero Humberto, yo eso te lo conté en confianza. Somos amigos, Humberto Pajas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Humberto? Yo le voy a bajar. ¿Qué te pasa? Estás como con mi piquineño atacándome diario. Y me atacas en mi programa me atacas con algo que yo te di en confianza como el amigo y el compañero que eres de este programa te dije en confianza que sí me puse una bueno, una, varias, varias guarapetas y que siempre le gustaba a mi patrón perdón, a mi ex patrón digo, a mi ex amigo perdón, a este señor que únicamente lo vi por una o dos veces que sí nos íbamos de borrachotes y que sí le encantaba encuerarme y empinarme para que le dijera canciones que él quería pero eso es porque son mis, bueno mis patrones, Humberto yo tenía que cumplir con lo que quien me estaba pagando estaba ordenando, Humberto yo te lo conté en confianza te lo conté en confianza, Humberto ¿por qué sacarlo ahorita aquí al aire? Esto se está grabando en vivo para todo YouTube para todo el México me estás haciendo quedar como un estúpido como un mentiroso como un chayotero ya la gente va a decir Crico Gómez de Pula la perra de García Luna en verdad no entiendo ¿por qué me atacas, Humberto? si yo siempre te he dejado que seas tú en el programa ahora me voy a ir a España y este medio puede ser tuyo este medio puede ser tuyo Humberto Pajas ¿por qué me atacas? te llegaron al precio qué triste es que le lleguen al precio soy Crico de Pula pausa y volvemos tiene la palabra el senador dueño de la hectárea de aguacates dueño de las casas millonarias de las notarías el senador Meca Cortés le he hecho le he hecho la palabra gracias senador gracias senador presidente estamos aquí firmes en convicción en contra de esta reforma que daña completamente a todo el pueblo de México ahora el traición nacional siempre ha velado por los intereses del pueblo pueblo de México y esto quiere decir que si estamos aquí es porque no estamos allá así de claro así de preciso y así de congruente y tajante soy yo el líder de traición nacional que quede claro compañeros y compañeras en traición nacional no estamos en contra de esta reforma queremos al contrario ayudar a la doctora Claudia Sheinbaum ¿a qué? a que esta reforma sea una reforma que ayude al pueblo de México más no que la criminalice como lo está haciendo Morena queremos ayudarle a la presidenta traición nacional hemos llegado a una conclusión y lo hicimos por votación unánime donde decidimos los miembros de traición nacional ayudar a este gobierno de esta manera nosotros hicimos una reforma para que la guardia nacional no sea del ejército sino que atienda los intereses económicos y corruptibles y factiblemente facturables a cada estado del país por ejemplo punto uno traición nacional ofrece más apoyo a la guardia nacional más ingresos ofrecemos que si hay algún acto corruptible traición nacional vea si hay dinero de por medio si así fuera traición nacional y mis aliados haremos caso omiso y repartiremos el pastel entre todos como lo hice con las notarías eso es democracia compañeros y compañeras yo meco cortés no soy un tonto yo soy el mejor presidente que ha tenido este gran partido de oposición y que somos el partido número uno de oposición en el país y que lo sepa Andrés Manuel y la presidenta de la oficialía que no nos vamos a doblar y que lo sepa el pueblo de México que esta batalla es por ellos porque estamos seguros que afuera también quieren que siga la corrupción quieren que sigan los saqueos privatizaciones moches tú me tiraste hace rato Ricky Ricky aguántate o sea que sigan los moches que sigan las plurinuminales aunque tengas delitos que se te hayan input te dije Ricky es que tú me tiraste hace rato yo también te tengo que joder eso es el primer punto que ofrece traición nacional para apoyar esta reforma a la guardia nacional segundo queremos que la guardia nacional ejército y marina y la municipal y estatal se comuniquen directamente cuando haya un acto corruptible que se comuniquen de inmediato con el gobernador presidente municipal y con su servidor que soy el líder nacional de traición nacional que se comuniquen de inmediato conmigo y que me digan tenemos a una persona que nos ofrece cien mil pesos por dejarla ir y les digo de antemano sí déjalo ir y que te dé los cien mil setenta para mí y treinta para ustedes como lo hemos hecho siempre eso es el punto número dos que ofrece mi partido traición nacional yo como su dirigente tengo que velar por los intereses de mi partido y de mis agremiados y de uno que otro senador porque ya hemos visto que se han ido varios senadores con el partido oficialista punto número tres punto número tres el setenta por ciento de los actos corruptibles en nuestros estados gobernados por traición nacional el setenta por ciento le pertenece al presidente líder nacional del partido que soy yo hasta el momento le pertenecerá al gobernador si en dado caso se entera del acto corrupto y al presidente municipal más no más no setenta por ciento será para mí para traición nacional y el treinta por ciento del acto corruptorio se lo van a tener que dividir entre guardia nacional gobernador y presidente municipal siempre y cuando se enteren los altos mandos o sea gobernador y presidente si no se enteran el treinta por ciento enterito para la guardia nacional o para el comandante o para el que lleve a cabo esa detención y ese acto corruptible eso es lo que ofrecemos en traición nacional que siga reinando lo que imperaba siempre la corrupción que de ella nos alimentamos ahí están mis notarías ahí están mis huertos aguacateros mis casas el dinero que tengo senador meco senador este está a favor o en contra de que la guardia absolutamente presidente absolutamente que voy a estar en contra de que se nos corten los recursos corruptorios no 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 de la guardia absolutamente estoy en contra queremos y el pueblo de méxico quiere que siga reinando la corrupción en el país mi voto siempre será en contra siempre y cuando atente en contra mis intereses corruptorios presidente es cuanto tiene la palabra el senador Ricky Requin Canayín Profugín Mentirosín y todo lo que termina en este para dar su argumento sobre este que la guardia nacional pase a manos de la sede gracias mi querido presidente del senado estamos aquí compañeros yo soy Ricky Requin Canayín y voy a argumentar lo que siempre he venido diciendo desde toda mi campaña mi pre campaña donde por cierto mandar un saludo y un abrazo a todos los millones y millones de mexicanos y mexicanas que estuvieron atentos y atentas a mi campaña a mis videos en todas las redes sociales y que por ende tuve millones y millones de votos a tal grado que estuve a punto a punto de ganarle a la candidata oficial del oficialismo en cuestión a votos estoy aquí en el senado soy el senador plurinominal con fuero constitucional fuero constitucional por si hay alguna orden de aprehensión en mi contra esté hecha por Andrés Manuel López Obrador no lo va a poder hacer porque tengo fuero constitucional a mi me parece aberrante esta reforma que están haciendo para que la guardia nacional pase a manos de la serena ya que lo que está haciendo este presidente es un capricho más y ustedes como senadores y senadoras compañeros y compañeras lo que están haciendo es aberrante es aberrante lo que ustedes están haciendo están cumpliéndole un capricho a un dictador le están cumpliendo un capricho a un socialista y comunista que quiere terminar con el país que a toda costa va a traicionar y traicionó a cada mexicano que votó por él al hacer este tipo de pechorías este tipo este tipo de tropelías de pasar la guardia nacional a manos de la serena esto es aberrante solamente un dictador un socialista un comunista un egoísta que un traidor a la patria hace este tipo de reformas para beneficiar a su familia beneficiar a los suyos como lo es Andrés Manuel López Obrador la serena no tiene por qué hacerse cargo de la guardia nacional ellos están en otro en otro nivel y la guardia nacional no debe pasar a manos de la serena porque ya no podrán los estados manipular comprar extorsionar y seguir con la corrupción si la guardia nacional pasa a manos de la serena ahorita como no ha sido promulgada promulgado decretado esta aberrante estupidez aún todavía los gobiernos estatales pueden corromper a la guardia nacional pueden llenar de conseguir corrompiendo la guardia nacional seguir llenando los de billetes para que callen ante los robos asaltos eso es eso es lo que necesita el país no el país no necesita que la guardia nacional pase a manos de la serena eso no lo necesita el país el país necesita que siga habiendo corrupción porque si no hay corrupción como se explican que estoy yo de senador si no hubiera corrupción todavía como se explican las sectarias que tiene mi querido presidente nacional de aguacate en mechoacán en jalisco las propiedades que tiene habidas y por haber como se explica la cantidad millonaria multimillonaria que tiene meco cortés de esto vive méxico de esto se alimenta méxico y lópez obrador lo que quiere es terminar con toda esta corrupción y hacer las cosas como el pueblo manda y lo exige yo estoy en contra de esta reforma a la guardia nacional porque mis gobiernos del partido al cual yo pertenezco que es traición nacional tendríamos que rendirle cuentas al ejército y ellos no se dejan comprar tan fácil en cambio la guardia nacional los mandos altos mandos de la guardia nacional se pueden corromper no vamos tan lejos Guanajuato Aguascalientes los gobiernos prianistas donde estamos la guardia nacional única y exclusivamente lo que hace es pasar por su cheque al gobierno y quedarse calladito porque no va a llegar a quitarle el negocio al gobierno estatal ese es negocio de los gobiernos estatales y lo que está haciendo López Obrador con esta reforma a la guardia nacional es cortar de tajo la corrupción en los gobiernos estatales llegar llevar paz a los estados tener más confianza en el ejército y en la guardia nacional y por último regresar la paz al pueblo de México eso es lo que quiere López Obrador con esta reforma aberrante no puede ser eso no puedes llegar a quitarle los programas que tiene cada gobierno porque quieres que se acabe la corrupción eso no lo puedes hacer de la corrupción se alimenta mi partido traición nacional no pueden quitarnos ese dinero que entra de la corrupción porque ya nos quitaron todo el dinero federal ya no tenemos dinero del gobierno federal y ahora mis gobiernos estatales lo que hacen es corromper a la guardia nacional seguir el pacto con los cárteles porque de esa manera nos hemos acostumbrado a ser autosuficientes en este país antes de que yo fuera exiliado por Andrés Manuel López Obrador mandábamos en el país el país era de nosotros nosotros los políticos dictábamos las órdenes decíamos quién y quién no y quién sí el país era de nosotros y de unos cuantos más y ahora con López Obrador el país es del pueblo de México están equivocados compañeros y compañeras por algo hemos llegado a este Senado de la República los prianistas por corrupción no vamos tan lejos Meco Cortés acusado de enriquecimiento ilícito de arreglar notarías pero es Senador de la República Malito Moreno acusado de tener playas de tener una mansión de millones y millones Senador ¿Está a favor entonces de ¿Está a favor en contra de que la Guardia de que la Guardia Nacional pase a manos de la Sirena? Estoy explicando Presidente lo que significa esta aberración de que tenemos que seguir con la corrupción Presidente si no seguimos con esta corrupción nuestros partidos van a disminuir su su entrada de dinero y vamos a desaparecer Ok pero está a favor si a favor no 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 en contra en contra no 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 la la la